Hablando de usted, doctor, antes de que viniera, por lo siguiente. Usted dijo que gran parte de lo que hoy le pasa a Elegate es culpa de su entorno. Es una opinión personal. No, no, lo tomo, lo tomo. Salgo del particular nominificado. Torres, ¿no era de su entorno? Torres era del barrio. Son vecinos. Son vecinos de toda la vida. Hace un tiempo no le pidió un millón de pesos. Uno de los testigos, no, no, por favor. No, le pidió un pesado plata para regalarle la coxí. A ver, yo si estuviera del lado de la defensa, perdón, y capaz que agarro el mismo camino, le busco el tinte. A ver, ¿dónde trabajan? General Rodríguez, mitad trabajan en la municipalidad, la otra mitad en la Serenísima. Y después estamos el resto, que somos contados con los dedos. ¿El resto con Elegate o con Usted? Para que se entienda, porque si no parece que... Yo conozco a General Rodríguez. No, todo político. Antes tan lógico de Coutini que no está mal. No es político, tal cual. En casi Luján, Partido Luján. No era nuestro el problema. Sigamos, sigamos, porque nos queda un poco tiempo. Pero la realidad es esa, estamos. Y nosotros, a ver, pese al carácter de Particular Organificados, nosotros cumplimos un rol y nada más. No fuimos a buscar roña de agarrar la otra causa ni nada raro. Obviamente la gente ve que tomamos una causa, que toma impulso, tiene otro problema de la misma característica. ¿A dónde va a ir? Dice, no, yo me acuerdo que lo vi. Ah, por eso, ¿por qué Torres lo busca usted? ¿Por eso mismo? Nada más. Acá no hay un contexto político que me dijeron, anda contra Elegante, aprovecha. ¿Aprovechar qué? Más en una causa. Pero cuando le dice, dice que... A ver, yo lo escuché al representante de él decir, carancho, payaso. ¿A quién? A mí, sí, lógico. El brother. El brother. Ah, pero el brother de usted dijo. Sí. Nosotros, le puedo demostrar con todos los intentos que hubo con el señor Ibañez, con su abogado. Ibañez, le decimos al público que dice que le arruinaron el... Llámenlo a Alejandro y pregúntenle si no hicimos tres mediaciones en el marco de esa causa. Pero eso que era mediación que salió la plata. No quería alargar la guita. La mediación, el problema es este. A ver, en el fuero correccional, el fiscal puede aceptar que si yo te rompí el auto a vos porque me enojé, me peleé con vos en el semáforo, te destrozo todo el auto. Después, me armas una causa penal, vas, me denunciás. Encima te robo los lentes. Entonces, vos vas a la fiscalía y le... ¿Y qué más pasó? Ah, me robó los lentes el doctor Cigal. Entonces, ahí tenés una alternativa de decirme, venga, señor, ¿a qué se dedica? Pero con presión normal. Él es cantante, yo soy abogado. Yo soy abogado. Ah, bueno, ¿no quiere resarcir, pagarle los daños y terminar con esto? Los daños. Y te sacás una causa penal con la seriedad que... ¿Pero quién fija los costos? ¿Cómo? ¿Quién fija los costos? Eso es una negociación. Es una negociación. Es la causa, Pablo. En la causa se presentó el presupuesto de reparación de la camioneta. Era un millón trescientos. Un millón trescientos mil. Imagina que si yo soy carancho, ¿sabés lo que hago? Le hago los cálculos. ¿Cuánto le paga Spotify Elegante? Mirá, doscientos cincuenta mil dólares. Che, ¿y YouTube? Usted no subió... ¿Cuánto vale un show de México? Usted no subió nada. ¿Eh? Con una mano en el corazón. Con una mano en el corazón, por favor, llamen a los que tienen que llamar, que me digan la cara cuánto le pedimos. El monto era seis mil dólares y cubría los honorarios de... El doctor Merlo, por favor, llámenlo al doctor Merlo y pregúntale si esto no pasó. ¿Pero ahora pidieron setecientos mil más? ¿Quién? ¿Quién? Las víctimas. ¿Sietecientos... ¿Pida de sietecientos mil? No, por mi lado no te puedo asegurar. Nosotros, el monto era seis mil dólares pagando el 20% de honorarios a cada uno de los abogados y el remanente a las víctimas y esto va en un acuerdo legal que tiene que el fiscal aceptar y el juez homologar. Entonces, eso... ¿Por qué se negaron? ¿Por qué se negaron? Se los dije antes. Esto fue un acto de soberbia o realmente, por favor. No puede negar inocencia. Siéntenlo al señor Luis Ibáñez acá, que fue el que negoció conmigo, que es del entorno del elegante. Siéntenlo y pregúntenle... ¿Éste viene el general Rodríguez? Yo vivo en general Rodríguez. No, el señor Ibáñez. También me iba en general Rodríguez. Todo el barrio, Marcelo. Nosotros cerramos en la puerta del Banco Provincia, del Country Banco Provincia, nos sentamos con Ibáñez y le dije, mira, el monto es... Le pedimos diez mil dólares. Nos dijeron, flaco, te pago seis. Y después de un año y medio. Ah, pero bajaron. De pasar, obviamente... Era de un año y medio. Pero es una negociación como cualquiera, como si tenés que negociar... Té o seis, terminame el cuento. Bueno, a ver. Me dijo, flaco, te pago seis. Y te puedo asegurar que después de haber pasado, la causa, una causa correccional pasó por cuatro fiscalías. Sí. Cuatro. Cuatro. ¿Te acordás vos? Me entrevistaste en la 24. Sí, sí, me acuerdo. Pasó por la nueve, por la diez, por la cinco. El fiscal de la cinco dijo, no, no, el doctor Sigal, el doctor Cipolle, pregúntenselo a Alejandro, y el doctor Becerra, Pablo, que es mi socio, tienen un problema personal conmigo, así que me excuso, señor juez. Y el juez le dijo, perfecto, excusese. Y ahí la causa fue a Leandro Ventricelli. La realidad es que Leandro Ventricelli las instruyó, tomó las testimoniales, tomó las pruebas, elevó. Nosotros solicitamos la elevación porque todo tiene un límite. Si vos ves que no hay arreglo, no hay arreglo, lo llamás, che, y no, no, tenés que esperar. ¿Eso se lo decía Chipola? No, eso me lo dijo, el abogado se llama Dardo, es el abogado de Luis Ibáñez, lo pueden comunicarse con él, les facilito el teléfono. A Dardo, que es un colega mío, le dije, Dardo, por favor, y te lo va a decir él, porque es buen tipo, cerremos esto, no se pudo cerrar, y la diferencia con esta causa actual, que tiene Valenzuela, la diferencia, ¿saben cuál es? Es que ahora es el fuero criminal. El fuero criminal no te permite ni retirar la denuncia, ni hacer ningún arreglo económico, ni negociar nada.